Hoy opino que ahora se ve mejor que antes, porque antes era un cochinero, un mosquedero, una asquerosidad, la gente era basura, ahora va a estar más limpio, los niños pueden venir a jugar, las mujeres pueden venir a jugar la batería, para que no le pique ni un mosquito del dengue. Antes había un chorro de ramas, estaban bien altas, y los niños, bueno nosotros los niños no podíamos venir a jugar, porque teníamos miedo de que nos saliera un animal o algo y nos picara, y pues ahora ya está limpio y se ve mejor. Está quedando muy bien, gracias a Kiven, a los muchachos que nos están ayudando, apoyando aquí. No vamos a tener animales, moscos, arañas, cosas que ya habían mirado los niños ahí. Pues aquí vamos a estar al pendiente para que el parque se mantenga y pues que no vuelva a caer en la situación que ya estaba.